¿Qué es el Centro de Estudiantes? ¿Qué es el Centro de Estudiantes? Se ponen en contacto con las personas y les explican de qué se trata. Reparten folletos y hablan acerca del procedimiento, que es donde más se tienen dudas. Y luego las colectas son de extracción de sangre. Así que ahí trabajamos con el Hospital Yesta Coop. En las colectas están presentes todos los alumnos. Nosotros hoy tenemos la representación de algunos y de exalumnos también, pero tenemos una matrícula de más de 900 alumnos y la mayoría está involucrada en el proyecto. Así que por más de que es muy ambicioso, sabemos que vamos a llegar y estamos muy agradecidos con todos, muy felices de que este reconocimiento se pueda trasladar a todos los alumnos y a todos los profes, porque realmente somos muchos los que estamos trabajando en el proyecto. La verdad que el procedimiento es muy sencillo, no es tan traumático como era antes. Los chicos lo pueden explicar muy bien, que también me gustaría que tuvieran participación. Y el procedimiento es muy sencillo, en realidad lo que pedimos es una donación de una unidad de sangre. De ahí se toma una muestra muy pequeñita y se analiza y si está en condiciones ya pasa al Banco Mundial de Donantes. Y la acción es tan solidaria que es mundial. Realmente ingresamos en un banco que a una persona que esté en China, en Francia, en Cuba, en cualquier lugar, que sea compatible, le llegue a lo nuestro. Lo hizo a través del INCUCAI y nos asesora a nosotros la doctora Paula Calle por el municipio y la doctora Natalia Galeto, que es la jefa de hemoterapia del Hospital Yesta Com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!